O sea, es controlar. A ver. Espérame, espérame. Unos tres minutos a que llegue más gente y vea el evento de cómo... Cómo vales, verga. Cómo te doy en la puta verga. O sea... Eh, güey. Busca en Mercado Libre MP3 baraja. Cuesta 300 pesos. Neta. Celag. No, no. Lo voy a repetir por si hay gente nueva metiéndose. O sea, aposté contra el pinche Diego, niga. Aposté dinero en la UFC. Y perdí. Y ahorita vamos por un nuevo round de a 100 pesos. O sea... Pero diles por qué perdiste, güey. Perdí por... Pues por Meco. Porque no sé. ¿Por qué? Por lo que dice que es por Trump. Ah, sí. Pues es que sí hace este verga. Pues qué verga sí hace. Pero bueno. A ver, Panini. ¿Puedes grabar esta pelea, la verga? Ahí va, gente. Si gano esta, ahora solo le deberé 50 pesos. A ver, yo soy el Sonic. A ver, para que todos sepan... A ver, pero... Pues póngale a ver quiénes son los personajes. Mira, yo soy el Sonic. Pero el azul... Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, el azul. Yo soy el Sonic. Yo soy el Sonic. Echeme, porra. Echeme, porra. Echeme, porra. Echeme, porra. Espérate, espérate. Es ok, es ok, es ok. Ay, qué pendejo. Pégale bien, güey. Es un intento, padrino. Por tu gente, Uriel, por tu gente. Lo intento, lo intento. ¿Qué ibas a hacer? Órale, órale, órale. Vamos a jugar. ¡No! ¡Futa madre! Y cae, Uriel. ¡Pégale, pégale! ¡Ya no! ¡Sin piedad, sin piedad! Uriel está logrando la hazaña. Uriel, Uriel. ¡Cámara, carnal! ¡Pégale! ¡Hora de pendejo! ¡Hora de vamos! Así me lo quería agarrar en la mera movida. ¡No te dejes, Diego! ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡Ay, qué cazos! ¡Hora de pendejo! ¡Oh, shit! ¡Pero! ¡No, man! Güey, Diego te tiene una piedad, güey. Sí, ya vi. ¡Ah, qué cazos! ¡Pero que sí, Êdia, abril! ¡Ay! ¡Cionado! ¡Cionado! ¡Cionado, cabrín! ¡Ay, Cionado, Cionado! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Pera, te! ¡Para, no! ¡Cionado! ¡Ah! Ay, quedó la cara Ya les dije Verga, perdió el Uriel J Balvin ganó Pendejos ¿Estás en vivo? Sí, es que me faltaron como 10 minutos de stream Chingada Ya llegó mi chango desde África Es el vestido Ah, es stream Quiero platicar con la banda No, espera Mi chango Es el Ah, no Espera, pero ¿cómo lo volteo, güey? No La cara de pendejo Mi chango Ya se puede vestir chido Ya se puede vestir chido Toma, toma tu stream No Mi chango Mi chango Hola, hola El mao Chango Di niga, aquí sí puedes ¿Sí? Sí ¿Seguro? Sí Acabo de decir niger ¿Cómo? Niger Ah Negar Negativ Negativ Ah Es niger Que la capri diga la n palabra Lleva la verga Ese pinche rata a la verga Ese pinche ratero a la verga Ese Ya Ya lo vi No, 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 no Buena El pepe 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 El pepe